Bueno, hermanos, que no se diga que la alegría no nos deja de abrir la misa. Estamos alegres y vamos a celebrar con alegría, con profunda alegría, nuestra misa de San Romero de América. Pues vamos a comenzar con una profunda fe, con una profunda alegría y con una profunda seguridad de que nuestro Santo nos ve, nos escucha, nos ama y sigue resucitando en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor de Dios, nuestro Padre, la amistad de nuestro hermano Jesucristo y la comunión con todos que nos da el Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Con el Espíritu. Hermanos, hermanas, solamente se puede decir una cosa. Gracias a ustedes, el pueblo de Monseñor Romero. Generalmente en las misas se empieza, en las misas se empieza siempre saludando a las autoridades cuando están presentes. Ustedes, con Romero, son la gran autoridad porque ustedes lo han querido, lo han mantenido vivo y él sigue agradecido desde el reino tanto amor. Desde esa alegría profunda, también vamos a analizar brevemente nuestra propia vida y pedirle perdón al Señor por todas aquellas veces que no hemos sido fieles al amor manifestado en Jesús y en Monseñor Romero. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre vinde, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sabíamos que era un santo desde el primer momento y esperábamos con ansiedad la declaración oficial de la Iglesia sobre su santidad. Este es el día y no podemos menos que comenzar recordando las palabras del Señor Jesús, Maestro nuestro y de Monseñor Romero. Cuando Pilatos lo estaba juzgando, Jesús le dijo, he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Hoy podemos afirmar que a Monseñor Romero lo envió Dios a el Salvador para ser, como Jesús, testigo de la verdad. Testigo de la fe en ese cortero degollado que permanece de pie, como le llama el libro del Apocalipsis, a Jesús de Nazaret. Testigo y apóstol que sigue los pasos del Señor Jesús en su vida, en su palabra y en su capacidad de juicio sobre la situación salvadoreña. Monseñor Romero, testigo del Señor, sigue iluminando nuestra hambre y sed de justicia. Nos da la esperanza de que tanta sangre de víctimas inocentes se convierta para nosotros en el cimiento y en la base de un El Salvador, construido sobre el respeto y la dignidad de todos, especialmente de los más sencillos y humildes. Mientras en nuestro país se despreciaba a los pobres, se les explotaba, se les manipulaba y se les tenía como inferiores, Monseñor Romero se identificaba con ellos y con sus causas. Su vida fue testimonio del amor preferencial de Dios a los más pobres. Él, luchando con ellos, pacífica y proféticamente, en favor de sus derechos, nos daba ese ejemplo. En el acta de beatificación se le llamaba con toda razón Padre de los Pobres. Y así era porque exigía justicia para los campesinos y los trabajadores. Apoyaba sus reivindicaciones, apoyaba su organización popular y los defendía ante el odio y la violencia de los poderosos. Pero además de estar con las causas de los pobres, vivía con los pobres en el hospitalito de la Divina Providencia. Allí, donde se hospedan o incluso van a morir los enfermos de cáncer más pobres de nuestro país, allí vivía también, en pobreza y sencillez, nuestro obispo Marte. Allí acompañaba el sufrimiento de los enfermos sin más recursos que la generosidad de las hermanas del hospitalito y les animaba con el consuelo de un Dios, el nuestro, que nunca abandona al débil y al afligido y le ofrece siempre la solidaridad de los que retamos el Padre nuestro de corazón y deseamos que venga su reino. Antes, estando en Santiago de María como obispo, abrió las puertas de la catedral para que los cortadores de café que llevaban desde lejos esa tierra de cafetales pudieran dormir bajo techo. Las fotografías de Romero con niños que juegan con su cruz pectoral no dejan duda de su tierna cercanía a los más pobres. Y es esa cercanía amorosa a los pobres, junto con su fe en el Señor Jesús, la que le llevó a ser profeta de justicia. Vos de los que no tienen voz, sin más poder que la fuerza de la conciencia, sin más ley que la del amor al prójimo y sin más patrón que el divino Salvador. Su única arma era la palabra. Con señor Romero, nuestro santo Romero, con esa palabra beligerante y defensora del oprimido, hacía recogerse de rabia a quienes mataban a los pobres, a quienes perseguían sus organizaciones, o amenazaban de muerte a toda persona que mostrara deseos firmes de justicia social. Como a Jesús, lo odiaban aquellos que no soportaban la buena noticia de un Dios amor y creador de fraternidad. Su palabra disgustaba a los neutrales e indiferentes y molestaba a los cómplices hipócritas que desde instituciones del Estado disimulaban y encubrían la barbarie de los escuadrones de la muerte. Que ante los odios y ataques... Que ante los odios y ataques, respondía siempre con las mismas palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónales que no saben lo que hacen. Su amor cubría a todos, jurando a los heridos por la injusticia y diciéndoles la verdad a los victimarios. Dos formas de amar, clásicas y siempre exigidas por nuestra Iglesia, en coherencia con nuestro Dios que es amor, y nos llama a consolar a las víctimas y a ser profetas frente a quienes abusan del prójimo. Monseñor Romero, recuerda la terrible dificultad que tienen para entrar en el reino de los cielos aquellos que ponen su corazón en las riquezas. Nuestro Santo, lleno del Espíritu del Señor y su sabiduría, con su palabra combativa como espada de doble filo, desnudaba las intenciones de los soberbios. A los ricos le recordaba que la doctrina de la riqueza, que la idolatría de la riqueza, estaba en la base de las injusticias salvadoreñas. A los poderosos le recriminaba utilizar la muerte como instrumento de poder. Y a las organizaciones populares le recordaba que no podían poner la organización por encima de los derechos de las personas. Toda idolatría pone primero la ley del más fuerte en vez del amor al prójimo. No hablaba de dar, sino de compartir. Porque cuando los ricos dan algo, no están dando de lo suyo, sino de lo que le pertenece a todos y especialmente a los más pobres. A esos pobres, a los que el Señor prometió el reino de los cielos y en los que se hace siempre presente el rostro de Jesús. Inspirados siempre en el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, en el destino universal de los bienes, en la solidaridad y la participación, nuestro santo artobispo trabajaba desde el deseo profundo de paz con verdadera justicia social. Sabiendo además que la paz sólo puede construirse negando las idolatrías, devolviendo a las víctimas su dignidad de seres humanos, restaurando los derechos de quienes son despojados de ellos y trabajando sistemáticamente para eliminar el sufrimiento en el mundo en que vivimos. Hoy, su voz sigue sonando cada vez con mayor fuerza en todo el mundo. Desde el primer momento, diversas iglesias cristianas se solidarizaron con él y tras su muerte, muchos lo consideraron mártir. En cuenta, hay que recordarlos, Monseñor Rivera, María Julia Hernández, Monseñor Urioste y tantos amigos hoy en la gloria. Tantos amigos que nunca le abandonaron. Las iglesias cristianas que nos acompañaron en la devoción a Romero desde el principio están hoy aquí, en la alegría de la canonización, celebrando con nosotros el Santo de todos. Gracias, hermanos, por su presencia. Ellos, nuestros hermanos cristianos, han contribuido también a que el nombre de Romero se haya hecho universal. Sus reliquias han llegado hasta diotes y remotas de África y su imagen o sus retratos se multiplican iglesias y catedrales de diversas denominaciones cristianas. Y por si fuera poco, el 24 de marzo ha sido declarado por las Naciones Unidas Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. En otras palabras, que la ONU, las Naciones Unidas, está reconociendo a nuestro San Romero como patrón universal del derecho de las víctimas a la verdad. El que fue con tanto coraje y valentía voz de los sin voz es hoy víctima resucitada con su voz defensora de las víctimas de la historia que ansían y esperan resurrección. Monseñor Romero, San Óscar al Rulfo Romero, resucitado ya en la fuerza del Espíritu Santo, resucita en el mundo y continúa resucitando entre nosotros y en nosotros su pueblo salvadoreño que busca justicia y fraternidad. Desde el inicio me gustó mucho la figura de Monseñor Oscar Romero y después de todo lo que se ha dicho alrededor de la beatificación, de la canonización, pues me ha interesado mucho más. Lo primero que quería recordar es que la canonización de Monseñor Oscar Romero es un evento eclesial, es decir, es un evento de la Iglesia Católica en la que el Papa proclama la santidad de una persona después de un cuidadoso estudio de la vida, las virtudes heroicas, de la intercesión a través de un milagro y la Iglesia lo propone como modelo de santidad. Es decir, la Iglesia declara solemnemente que Monseñor Oscar Romero está gozando de la visión beatífica, es decir, está contemplando ya a Dios nuestro Señor. ¿Por qué es que la Iglesia proclama a la santidad de una persona? Porque le interesa mostrar modelos, modelos muy concretos de hombres de Iglesia, de hombres de Dios, hombres y mujeres, lógicamente. Y en el caso de Monseñor Oscar Romero, una de las cosas que salta a la luz es que Monseñor Oscar Romero, desde muy jovencito, fue un hombre que se dedicó a Dios. Él nace en 1917 y a los 13 años, en 1930, él ingresa en el Seminario Menor de San Miguel. Es decir, de 1930 a 1980, que es el año en el que fallece, son 50 años en los que Monseñor Oscar Romero vive en un seminario y vive la vida sacerdotal. Monseñor Oscar Romero fue ordenado el 4 de abril de 1942. Eso quiere decir que pasó 40 años de sacerdote. Uno puede quedarse únicamente con los últimos tres años de arzobispo o con la última homilía, que es lo que la gente suele hacer, la última homilía de catedral. Pero no hay que perder de vista que fueron casi 40 años de vida sacerdotal. Lo dejó escrito y aparece en su biografía. En varias biografías de él aparece la intensa vida de oración que tenía Monseñor Oscar Romero. Como sacerdote, los sacerdotes rezamos todos los días lo que se llama la liturgia de las horas. Hay unas oraciones para la mañana que se llaman las laudes. Hay una oración al mediodía, que es la hora media, el oficio de lecturas, las vísperas y las completas. Eso más o menos puede llevar 45 minutos, una hora de oración con los salmos en la tradición de la iglesia. Monseñor Oscar Romero hacía casi una hora de oración todos los días. Celebraba la Santa Misa. Tenía como propósito personal, esto no lo pide la iglesia, pero él lo dejó recogido en sus diarios, que eran anotaciones que hacía en su curso de retiro. Monseñor Oscar Romero rezaba las tres partes del rosario. Eso quiere decir que, por lo menos, Monseñor Oscar Romero rezaba 150 aves marías todos los días. Además, se sabe que hacía dos momentos de examen de conciencia, al mediodía y al final de la noche, Monseñor Oscar Romero todos los viernes ayunaba, los sábados no comía nada dulce, utilizaba una mortificación corporal y utilizaba lo que se llaman las disciplinas para mortificar el cuerpo. Son todos ejemplos y cosas muy concretas de cómo Monseñor Oscar Romero era un hombre de profunda oración. Es más, a él se le atribuye, a él se debe la gran devoción que creció en los 25 años que llevó de párroco en San Miguel, la gran devoción que se tiene a la Virgen de la Paz. A mí me gustaría citar, leer directamente a Monseñor Oscar Romero porque entre las cosas era un hombre que tenía muy buena pluma, escribía muy bien. Esta es una anotación del día en el que se ordena. Dice lo siguiente, Oh Jesús, cuando esto escribo, tu bondad me ha nublado los ojos. Jesús bueno, amigo fiel, que jamás sea yo el villano que conculque tus delicias de amor. Haz que este sea mi distintivo, una gran locura por ti. Tú eres mi gloria y la recompensa de toda mi vida sacerdotal. Tu amor, Jesús, tu amor, y eso me basta. Y la muerte antes que ese amor se enfríe. Mejor estoy muerto que tibio. Y después comienza una oración que dirige a la Virgen Santísima, Madre del amor hermoso. Préstame tu corazón para amarle. Dame tus ojos para verle. Dame tus manos, lirios, para tratarle. Y tu seno, Virgen, para hospedarle. Tú eres, tú serás, Madre, mi eterna reina. Por ti solo renuncio a otros amores. Tú me acercarás al altar y quiero que en tu regazo de madre se realicen cada mañana estas divinas confidencias de mi corazón con Cristo. Esto denota una profunda vida interior. Monseñor Oscar Romero era un hombre de oración. Se sabe que también en los años de arzobispado se sabe que pasaba noches enteras en oración. ¿Alguna vez he escuchado como Monseñor Romero estando en una reunión muy importante pedía permiso y se escapaba de la reunión? Eso lo contaba uno de sus secretarios, Monseñor Oscar Ricardo Orioste. Decía que alguna vez estando en una reunión le tenía que ir a buscar y donde lo encontraba era en la capilla hablando con Jesús. Además, se sabe que Monseñor Oscar Romero buscaba la confesión con mucha frecuencia es más el último día de su vida se fue a confesar a Santa Tecla fue lo último que hizo antes de celebrar la Santa Misa se fue a confesar era un hombre que frecuentaba los sacramentos era un hombre que tenía una doctrina muy sólida y que tenía un gran cariño por Jesús lo dejó escrito que lo único que él quiere es una obsesión por Cristo ojalá eso lo consiguiera decía dejó escrito en uno de sus diarios una obsesión por Jesús al hablar del cielo donde ya Monseñor Romero está y la iglesia le ha proclamado este último domingo dice dice del cielo la iglesia porque al predicar una esperanza del cielo la está diciendo le está diciendo al hombre que ese cielo hay que ganárselo y que es en la medida en que trabaje aquí y cumpla bien sus deberes como será como será premiado por la eternidad y que a un hombre que ha cumplido mejor sus deberes de la tierra le tocará un cielo más amplio más rico nadie tan ambicioso como los santos y los cristianos porque ambicionaron no un reino de esta tierra donde los hombres se mueren sino un reino de la eternidad donde los hombres vivirán para siempre la alegría de haber colaborado en anticipar ya en este mundo el reino de Dios pues ojalá que la canonización de Monseñor Oscar Romero nos lleve a reflexionar sobre la santidad de un hombre sobre el destino eterno que tenemos todos los hombres que sea Monseñor Oscar Romero un ejemplo y un intercesor en el cielo más para nosotros o para los salvadoreños que podamos tener un modelo muy cercano y un intercesor que vele por nosotros que vele por nosotros